Hola amigos, acá estamos en Mario Kart 8 Vamos a ver si corremos alguna carrera online o algo Estoy esperando un servidor, así que vamos a ver qué pasa Voy a entrar supuestamente en la próxima carrera Esta es la última vuelta, 3 de 3 Pues bueno, se nota, voy a perder seguro Anda muy bien el muchacho El canadiense No, es una testa Haciendo pirueta Y ganó Va a sacar una vuelta de ventaja si corre así, digamos Y corramos En el estadio de Wario ¡Ah! Bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! Están todos más rabios que yo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, carnal! ¡Vámonos! 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 ¡Atr stick! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no me alcanzó! ¿Vamos a borrar una más? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Perdí de nuevo! Bueno amigos, vamos a dejar este capítulo hasta acá Ya competí un poco, así que eso era lo que quería, probarlo Lógicamente después nos vemos en otras carreras Y poder un poco jugar más Mario Kart Quizás hacer algunos torneos con suscriptores o algo así Bueno, obviamente tengo que darme vuelta a Mario Kart primero La primera vez que estoy jugando Y... Y eso Así que nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!